Vamos a pasar a otro tema, yo les decía, el tema económico desde ya está recaliente en la Argentina, los números de inflación van en aumento mes a mes, ahora semana a semana o cada 15 días según lo mida el INDEC y uno habla de alimentos que claramente uno va al supermercado y lo ve todos los días, todas las semanas hay aumentos, todas las semanas, o sea, me puede venir a la baña a dar un número que él quiera, pero los aumentos son semanales y o diarios en algunos casos y los medicamentos son otro problema porque uno, digamos, hay dos cosas muy básicas, si no te puedes comprar ropa, bueno, tendrás que usar la misma de toda la vida, no te gusta, no te gusta, pero bueno, de última, pero alimentos y medicamentos son necesidades básicas, necesidades básicas, alimentos y medicamentos y está habiendo un aumento de los medicamentos, una falta de pago de las obras sociales a las farmacias que venden con el descuento según la obra social o la prepaga, entonces ahora se están hablando de los copagos, en la provincia de Buenos Aires también hay problemas porque está este problema obviamente en todo el país y ahora queremos charlar un poco de cómo está la situación con la tesorera que es de Cubra, Cubra les cuento que es la Confederación Unificada Bioquímica de la Argentina y me refiero a la señora licenciada, creo, Natalia Russo. Natalia, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Hola, qué tal, buenas tardes María Eugenia. Bueno, un placer y gracias, en serio. A ver, Natalia, ¿cómo está la situación? En este caso, bueno, los bioquímicos, bioquímicos, tenemos problemas por todos lados, me parece que yo un poco enumeré el precio de los medicamentos, la falta de pago o la demora en sí del pago del laboratorio a la obra social, a la obra social, a ustedes en las farmacias, a los bioquímicos, ¿cómo está esta situación? Sí, la verdad que en los laboratorios tenemos un gran problema porque tenemos atrasos en los pagos, hay prepagas, obras sociales que están pagando con tres meses de atraso. ¿Tres meses? Tres meses, sí, tres meses de atraso. O sea, perdón, para hacerlo bien fácil, ¿no? Yo voy mañana, te compro a vos un medicamento, yo a vos te lo pago. No, no, te hacen un análisis. El análisis, perdón, bueno, me hago un análisis, es en el momento, yo si tengo obra social o prepaga lo tengo que pagar, ustedes me lo hacen en el momento, cuestión de que desembolsan el dinero necesario, pero el laboratorio a ustedes se los reembolsa con suerte en tres meses. Exacto. Divino. Así es, así es. Y por otro lado también, en lo que va del año, en lo que es el material descartable, que es lo que conoce todo el mundo, las agujas, jeringas, tubitos, que es cuando te sacan sangre, lo que vos ves, digamos, esto tiene un aumento de 700% en lo que va del año. 700. Sí, sí, 700%. Y en lo que es los reactivos del laboratorio, en lo que va del año, también llevamos un 200, 300, 300% más o menos, y ya nos avisaron de los proveedores de los reactivos, digamos, que desde octubre a diciembre vamos a tener un 130% de aumento. De octubre a diciembre nada más. De octubre a diciembre 130 vamos a tener. Con lo cual, no sé, los descartables van a llegar cerca del 1000% en el año, pero es una locura. Y obviamente las prepagas no nos están acompañando con este aumento. O sea, en principio nunca te acompañan, nunca te acompañan demasiado. Aún siempre va y les pide 10 y te dan 5. O cuando les aumentan a los pasos, a sus asiliados, les aumentan un 10% con él en la cuota. Al prestador le pasan un 4, un 5%. O sea, siempre es menos. Y Natalia, perdón, dicho sea de paso, si nosotros no pagamos a nuestras obras sociales o prepaga, nos cortan al toque el servicio. Sí. Olvídate. Sí, claro, eso sí. Entonces, nosotros ahora, para poder trabajar, poder hacer los análisis, necesitamos obviamente coger los activos para poder hacerlo. Y si no nos pagan lo que valen, no los podemos comprar. Entonces, estamos necesitando que las prepagas nos acompañen en esto y nos suban nuestras unidades bioquímicas, que es la manera en la que nosotros cobramos. O, si ellas no accederán a eso, tendremos que cobrarle un copago al paciente para poder hacer los análisis, porque si no, con lo que paga la prepaga, encima que lo paga lejos, no alcanza. Claro, además hablamos de una inflación mensual increíble y dudo que lo que te pagan dentro de 3 meses le sumen el índice de inflación, ¿no? Claro. Obvio. Tal cual. Ahora, yo, a ver, me pongo en un lugar, trato de poner en un lugar de todos. Ustedes tienen toda la razón del mundo, me estás explicando una situación que es insostenible. Así, básico, insostenible. Ahora, el que se va a sacar sangre, porque le tienen que hacer un análisis de sangre, también le está costando mucho pagar la prepaga y se está quejando porque dice que ahora tiene que pagar un copago. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se puede solucionar? Y se soluciona con que la prepaga nos pague lo que nos tiene que pagar y se soluciona el problema. Y la afiliada no va a tener que pagar nada. Si ellos siempre, pero siempre, nos hubiesen trasladado el porcentaje que nos debían trasladar, que es el aumento que le hacen al asfriado, hoy no estaríamos sentados hablando de esto. Porque nosotros tendríamos una unidad bioquímica, la que tendríamos que tener, y no la que hay que estar rogando que nos den todos los meses, que en vez de darte 10, se dan 5, ¿me entiendes? O sea, pareciera que uno va a pedir aumento porque a uno le gusta ir a pedir aumento. No, uno va a pedir... Y nosotros, además, no tenemos ningún diente que nos defiendan de esto, porque la superintendencia de salud no hace nada al respecto. A eso voy. ¿Ustedes no plantearon esto en el gobierno, o sea, provincial, nacional? La verdad... Sí, sí. Y la, hola, qué tal, chau, tomamos un café, nada. Sí, sí, te dicen que sí, que tenés razón, que sí, pero... Yo también te puedo decir que tenés razón, pero yo no puedo hacer nada, el gobierno tiene que hacer algo. Bueno, exacto. Pero no, no pasa nada. Acá estamos. No, no, no pasa nada. Y quien termina siendo perjudicado es el paciente. El paciente es el que va y te haga la cuota todos los meses. Y cuando los pacientes vienen y te tienen que pagar algo, te dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo pago 80.000 pesos de hora social. Sí, o sea, estos números. Sí, 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 obvio. Más bien. ¿Cómo puede ser? Y bueno, ya andré y hay que reclamar ya, porque nosotros ya reclamamos. O sea, nosotros hacemos toda la previa como para no tener que llegar a eso. No queremos llegar a eso. A mí me gusta que venga el paciente y yo tener que cobrarle si para eso tiene hora social o se paga, ¿me entendés? O sea, yo me pongo en el lugar de todos, todos los bioquímicos, porque de hecho... Ustedes son pacientes también. Nosotros somos pacientes también y además nunca salimos a cobrar. Fíjate que cuando escuchaste que nosotros salgamos a cobrar, nunca salimos a cobrar. No. Pero ahora estás en una situación y no te queda otra. Si vos compraste el reactivo para hacer una glucemia, ponele, que te sale 300 pesos la determinación con el reactivo, no la podés vender a 200. Y obvio. Y no, no hay manera. O sea, vamos a tener que cerrar la puerta. Nos vamos a quedar sin laboratorios en Argentina. Y es algo que está pasando en todo el país. No es puntualmente en un lugar. En todo el país está pasando lo mismo que en otras profesiones de la medicina. Sí, sí, sí. Toda la medicina está complicada. ¿Algunas vivieron una situación parecida? Siempre estamos complicados. Siempre cuesta que den aumento. Porque como no hay algo que alguien nos riza, ¿entendés? No hay alguien que te ponga un número que diga, bueno, tenés que pagar esto. Entonces, siempre tenés que estar negociando y negociando y negociando y siempre te dan menos de lo que vos necesitas. Rara vez te dicen que sí. Y si no, te empiezan a recortar cosas, a bajar valores. Bueno, ¿hay faltantes de insumos en este momento? Pues estaban diciendo en algunos que sí, que hay faltantes. Hay faltantes, hay faltantes de insumos. O sea, uno no está tranquilo como en otros momentos donde vos decís, ya levanto el teléfono y digo, mándame estar reactivo y ya está. No, no es así. Ahora, por ejemplo, uno hace un pedido y hay cosas que están, hay cosas que no están. Y, por ejemplo, por decirte una pavada de los sumos de ensayo, que es algo que todo el mundo conoce, tiene una demora hoy de tres meses. No te puedo... ¿Tres meses? Pero ahí es donde ponés la sangre que me sacás del brazo. O sea, es necesario. Tres meses, sí. Sí, decir que, bueno, conozco muchos bioquímicos y somos todos precavidos y siempre tenemos mucho stock. Porque sin eso uno no puede trabajar, ¿no? Entonces uno se estoquea y tiene. Pero la verdad que te llamás para comprar porque tenés que estar estoqueado y resulta que no hay, ¿viste? Entonces, pero no, sí, después hubo falta, hay falta de reactivos que da análisis que demorás tiempo en entregarlo porque no tenés el reactivo y te va a llegar dentro de dos semanas, ¿viste? O sea, en algún momento llega, ¿me entendés? Pero, o sea, no, como que no se deja de dar la prestación porque en algún momento llega. Pero, o sea, no hay, o sea, no hay una abundancia, ¿no? Claro. ¿Entendés? Uno no está tranquilo pensando, no, bueno, yo levanto el peregrino y ya está. Ustedes están administrando escasísimos recursos y se las ingenian a la Argentina, como siempre. Ahora, me surgió una pregunta, ¿no? Desde el punto de vista médico, yo no tengo la más mínima idea, pero de repente, si vos tenés que hacer un análisis y no tenés el reactivo y te dicen, viene dentro de dos semanas, tres, cuatro, ¿se conserva de igual manera la muestra o no es lo mismo? Y la mayoría de las muestras, sí. La mayoría de las muestras. La mayoría, no todas. Sí, 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 y la que no podés no la tomás y habrá que esperar a tomarla en el momento que sea necesario. Pero la mayoría de las muestras se pueden con, yo qué sé, por decirte una glucemia o algo, algo sencillo. Hay muestras que no, hay muestras que la muestra tiene que ser fresca en el momento y la tenés que hacer o te puede durar unas horas, yo qué sé, 20 horas, pero hay otras que se pueden frisar y duran un tiempo más, ¿no? Pero mirá las derivaciones del caso, ¿no? Es increíble. Claro. Sí, 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 sí. No, no, si es una muestra que tiene que ser fresca, vas a tener que esperar para poder tomar la muestra. Y también puede ser alguien, porque los turnos ahora te los dan cada vez más lejos, que tenga un turno tomado hace un mes, llegan y por ahí no está el reactivo. Puede darse el caso. Sí, los laboratorios generalmente atendemos por horas de llegada o si alguno da turno porque tiene muchos pacientes, atenderá al otro día. Pero en general los laboratorios atendemos por horas de llegada. Ok. El otro día... Los médicos no, el tema del turno con el médico, ahí sí. Eso por ahí... El otro día me comentaban... Son un par de meses en realidad, no el otro día. Me comentaban cirujanos que operaban en lugares muy buenos, en lugares que se pagan muy caros, que los bisturís en algunos casos sirven para uno o dos cortes y nada más. Después lo tenés que tirar. Ah, bueno, eso habla de calidad. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno, justamente los laboratorios nos destacamos por estar siempre en la vanguardia de la calidad porque nosotros tenemos que... Son cosas tan precisas, tan exactas, que tenés que tener siempre la calidad al máximo. Entonces, eso es un plus también que tenemos porque hay que hacer cursos, hay que... Tenemos los laboratorios normatizados y con... Y además, todos los días uno larga controles de calidad, tiene controles de calidad mensual. O sea, hay un montón de cosas referentes a la calidad que eso hace que se aumente el valor también del gasto porque la calidad, tener calidad significa un gasto. Claro. Entonces, esa es otra cuestión que nosotros no nos podemos de dar el lujo de no tener calidad y bajar el gasto para no tener calidad porque después las cosas salen mal. Exacto. Entonces, esa es otra compuesta. Nosotros o lo hacemos como hay que hacerlo o no lo hacemos porque el 80% de los diagnósticos médicos salen del laboratorio. Claro. O sea, el 80% de los pacientes, su diagnóstico sale del laboratorio. Imagínate si nosotros bajáramos la calidad porque la verdad no nos quiere subir el valor. No, no podés hacer eso. O sea, caés en esto, en el que o me lo pagan ellos o lamentablemente va a haber que cobrarle un copado al paciente. Te llevan al punto de elegir entre... No me quiero poner dramática, pero más o menos la vida o la muerte porque hay ciertos análisis que son muy, muy sensibles. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy molesta, si me permitís, muy molesta. Ante la escasez de recursos que existen en la Argentina, lo que no les pagan a ustedes y cuando se lo pagan, se lo pagan tarde. Se podría... Y la posibilidad de cobrar un copago a los pacientes. ¿Se puede llegar a pensar, y acá me la pregunta molesta, en priorizar a los argentinos que van a los laboratorios? Porque acá vienen de todos lados, a estudiar, a atenderse. Ahora nosotros vamos a Bolivia, cruzamos la frontera y nos morimos literalmente en la calle. ¿Se puede pensar en eso o no? Pero no entiendo a qué te refiero, porque los extranjeros están en la misma situación que... Claro, ¿a qué voy? Ponele, te hago un ejemplo medio bestia. Tenés 100 pacientes y tenés reactivos para 50. Ah, vos me estás diciendo... Elegíse a 50 argentinos. Ah, bueno, pero no estamos en esa situación. No llegamos a eso. No, por eso te dije que era molesta. Yo te avisé antemano. No, creo que legalmente no se puede tampoco. Legalmente creo que no. Creo que no, porque viste que siempre es un debate en todo. Pero quedate tranquila que no estamos en eso. Gracias a Dios, por ahora no estamos en esa situación. No hay que elegir entre... Por ahora. O sea, Natalia, no quiero ser pesimista. Yo soy optimista por naturaleza, pero por ahora no estamos en esa situación. Uno ya empieza a pensar cualquier cosa. No, no, no estamos en esa situación. Pero Dios quiera no lleguemos a eso. Yo espero que no. Nunca estuvimos en esa situación tampoco. Es como te digo, por ahí quizás hay que esperar un poquito, pero las cosas llegan, ¿me entendés? Oye, y eso está ocurriendo ahora. No ocurrió nunca esto. Salvo en el COVID. Salvo en el COVID, acuerdan que hubo un momento que nos quedamos interactivos. Claro. Pero bueno, porque había una demanda tremenda en todo el mundo. Fue una pandemia, por lo tanto fue, digamos, una situación extraordinaria a nivel mundial. Extraordinaria, tal cual. Y esto que nos está pasando ahora también es extraordinario, porque nunca nos había pasado esta inflación que tenemos ahora. Nunca. Claro, por eso yo te preguntaba, y me dijiste que no, que no. Al menos de lo que yo llevo de carrera, ¿no? O sea, quizás, unos más grandes que yo dicen, ah, sí, en tal año pasó, pero bueno, lo que yo llevo de carrera, por lo menos, no habíamos tenido este tipo de inflación. ¿Cuántos años de carrera tenés? No quiero saber toda, quiero tus años de carrera. No, yo tengo 25 años de carrera. Mirá. Tengo 46 años. Mirá. Así que... La mitad de tu vida laburando en esto, y te encontrás en esta situación. Sí, tal cual. Es así. Natalia, por la tarde de hoy, no sé si hay algo más que vos me puedas decir, o quieras aclarar, anunciar. No, no, lo único que quisiera es que podamos llegar a un acuerdo y poder solucionar esto, un acuerdo con las espadas y poder solucionarlo. Ojalá todo el país lo pueda hacer y nada, y darle para adelante. Eso es lo que queremos. Es el lema argentino, darle para adelante. Natalia Ruso, un placer hablar con vos y gracias por atenderme. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un beso tarde. Buenas tardes. Chao. Natalia Ruso, de Cura, de la Confederación Unificada Bioquímica de la Argentina. En esta situación estamos. Hasta hoy, nunca vista. ¡Gracias! ¡Gracias!